El ciclista estadounidense Tyler Hamilton declaró desde Washington por videoconferencia en el juicio que se lleva en Madrid por la operación Puerto. En su relato Hamilton admitió que fue tratado por el doctor Eufemiano Fuentes entre 2002 y 2004 y reconoció que lo más importante de su relación con el médico eran las transfusiones, aunque recalcó que también se le podía comprar EPO, tetosterona y otros productos de dopaje. El escorredor aseguró que la peor reacción que sufrió después de una reinfusión de sangre fue en 2004, durante el Tour de Francia, cuando durante unos 40 minutos su orina se volvió de color negra. Asimismo, Hamilton precisó que durante los años que fue tratado por Fuentes, corredor y médico se vieron un total de 15 veces y que en todas ellas se realizaron extracciones y reinfusiones. Gracias. 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 Gracias.